Buenas noches mis queridos amigos Todo el mundo a bailar y a gozar Con el ritmo contagioso de la bolsa Y de estos queridos psicópatas ignorantes Persuid Vergara más Mientras todos los reptiles Estaba preocupado por el asadito Él se fue muy apurado al micro A buscar un poco de vino Y para disimular Mordí un cacho de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy pillo Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el honguito Su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece La monada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora Te vamos a perdonar Sos, sos, sos el único rabioso que hay Esquivando la mirada Da envidia verte mandibulear Termina con la pavada Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el honguito Su generosidad Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el honguito Su generosidad El maestro Juan No comimos una vaca cruda y nos parece poco, si seguimos con esta alegría nos vamos a volver locos, batemos al payaso ahora arriba de la mesa, esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar. Devolve la bolsa, no nos puede faltar, devolve la bolsa, devolve el hoguito, su generosidad. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve, devolve la bolsa, devolve, devolve el al pueblo, su generosidad, su generosidad. ¡Su generosidad! ¡Fuerte este aplauso!